Señores, Steve Nash es el nuevo head coach de los Brooklyn Nets por cuatro años, así lo afirmó A. John Wognawowski, el periodista más importante de toda la NBA. Vaya sorpresa, porque ni siquiera había rumores de que Steve Nash iba a ser el próximo coach de los Brooklyn Nets. Lo que se esperaba era Ty Lue o Greg Popovich, esos eran los nombres fuertes, incluso se hablaba de que Greg Popovich había vendido su casa, se hablaba mucho de Greg Popovich y no, a fin de cuentas ni Ty Lue ni Greg Popovich, Steve Nash. ¿Quién lo hubiera pensado? Absolutamente nadie estaba pensando en esto. Y primero que nada quiero hablar maravillas de Steve Nash, es uno de mis jugadores favoritos en la historia, es probablemente uno de los tipos más carismáticos de toda la NBA, es espectacular verlo jugar, tuve la oportunidad de ir a verlo jugar varias veces en vivo porque vivo relativamente cerca de Phoenix, entonces de hecho es el jugador que más veces he visto en vivo a Steve Nash. Entonces tengo un cariño muy muy especial por Steve Nash y quiero hablar acerca de los pros y los contras, acerca de esta contratación. ¿Será buena esta contratación para los Brooklyn Nets? ¿Será bueno para la carrera como coach de Steve Nash empezar? En uno de los equipos más difíciles en uno de los equipos más difíciles en la historia, lo voy a estar comentando. Pro número uno, es totalmente querido y pedido por Kevin Durant, de esto estoy seguro. ¿Por qué digo esto? Porque los dos ya tuvieron experiencia trabajando juntos. Kevin Durant jugó en los Warriors y Steve Nash era asistente técnico de los Warriors, tenía un puesto en el equipo de los Warriors, para el equipo de Steve Kerr. Y Kevin Durant habla maravillas de Steve Nash, por supuesto que habla maravillas de Steve Nash, habla maravillas de Steve Nash, dice incluso que es como el Yoda del equipo, les dijo eso alguna vez. Entonces se quieren, Kevin Durant y Steve Nash se quieren y si Kevin Durant quiere a Steve Nash, eso ya es un punto positivo. El tener a tu superestrella convencida, eso ya es muy muy positivo. Otro punto positivo es que va a ser respetado por todos los jugadores, no nomás por Kevin Durant, va a ser respetado por Kyrie Irving, por Karis Labert, por Dean Witty, por todo aquel jugador que juegue ahí. ¿Por qué? Porque es un dos veces MVP de la NBA. ¿Sabes cuántos MVPs de la NBA tiene Kevin Durant? Tiene uno. ¿Sabes cuántos MVPs de la NBA tiene Kyrie Irving? Tiene cero. Consiguir un MVP es algo muy difícil. Va a ser respetado sin duda alguna. No todas las veces, no todos los días te coachea alguien que haya sido un dos veces MVP. Y segundo, digo tercer punto, de los pros, porque es algo positivo esta contratación. Probablemente Steve Nash sea el nuevo Steve Kerr, un Steve Kerr más cool. ¿A qué me refiero con que vaya a ser un Steve Kerr más cool? Es este jugador, es este coach, perdón, que yo me lo imagino siendo uno de estos Zinedine Zidane, uno de estos Phil Jackson, que va a entender a los jugadores, uno de esos Steve Kerr, uno de estos entrenadores que va a ser suave, pero al mismo tiempo va a saber cuándo levantar la voz. Es uno de esos coach que creo yo, que va a saber conectar con los jugadores. ¿Y a qué me refiero con que va a ser el siguiente Steve Kerr? Steve Kerr era analista de TNT antes de volver a entrenar, digo, antes de volver a la NBA. O sea, debutó en los Warriors y quedó campeón. ¿Y a qué me refiero con que un Steve Kerr más cool? Pues obviamente Steve Nash fue mejor jugador que Steve Kerr. Entonces, por ahí va la cosa. Creo que Steve Nash va a ser el nuevo Steve Kerr. Pero un Steve Kerr más cool incluso. Que te coachee un dos veces MVP debe ser muy cool. Ahora, vámonos con los contras. Número uno, no todos van a ser como Steve Kerr. No todos van a tenerle la suerte de Steve Kerr. Así como creo que puede llegar a tenerla, puede que no. Y no tiene experiencia alguna. Nunca empezó en un equipo chico y de ahí fue creciendo. No, 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 no. Esto es uno de los trabajos más difíciles, dice el segundo punto. Es probablemente el trabajo más difícil en la historia de la NBA. Para un rookie. No sé en la historia de la NBA. Probablemente sí para la historia de la NBA. Pero estamos hablando de manejar dos divas. Y así lo voy a decir. Kevin Durant y Kyrie Irving son dos divas. Un coach nuevo en la NBA. ¿Podrá con eso? Porque yo creo que sí. Pero a fin de cuentas, ¿podrá? ¿Con todos estos damas? Ah, qué difícil. Qué difícil. Yo te hubiera recomendado a Steve Nash. Ve a un equipo más pequeño. Ve escalando. Agarra experiencia. ¡Bum! Llegas a un equipo de este calabre. Pero no. En su primer año. Llega un equipo. Con dos superestrellas. Con tendiente al título. De esos equipos que si no ganas el título es un fracaso. Es este tipo de equipo. La presión que va a tener Steve Nash va a ser impresionante. Y. La tercera contra que tengo. Con esta contratación de Steve Nash. Es que no habrá Greg Popovich. Greg Popovich era justamente lo que yo quería para este equipo. Creo yo que si hay alguien preparado para manejar el ego de un Kyrie Irving. El ego de un Kevin Durant. Lo que puede generar en controversia un Kevin Durant y un Kyrie Irving. Era Greg Popovich. Creo que si juntabas a Greg Popovich con estos dos. Era campeonato prácticamente seguro. Así lo veo yo. Campeonato prácticamente seguro. Pero bueno. A fin de cuentas. Al parecer. O no llegaron a un acuerdo con Greg Popovich. O Kevin Durant pidió a Steve Nash. Y se fueron con esa decisión. Pero a fin de cuentas no habrá Greg Popovich. Y bueno. Eso es lo que yo pienso. A fin de cuentas. Creo que esto es un volado. Steve Kerr puede llegar a los Nets. Y tener una muy buena actuación. Que le vaya muy bien en los Nets. Que ojalá pase. O puede que. Esta falta de experiencia. Le pese mucho. Y que esto sea un desastre. Porque tiene potencial para ser un desastre. Así como le puede ir. Puede ser un desastre. Porque hay dos divas. En este equipo. Y bueno. Eso es todo por hoy. Eso es lo que yo pienso. Déjame aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Será que estoy exagerando? Con lo de que Kyrie Irving y Kevin Durant son dos divas. ¿Cómo crees que le vaya a Steve Nash? ¿Cómo crees? Que le hubiera ido este equipo con un Greg Popovich. Déjalo en los comentarios. Que tengamos una discusión. Y sobre todo. Comparte este video con algún amigo. Suscríbete al canal. Y deja tu like. Nos vemos pronto. Bye bye.